Margarina normal normal Voy a dividir 1, 2 1, 2, 3 Como en el hojaldre Yo sé que la mayoría ya me han visto ser hojaldre Vamos a hojaldrarla Con margarina normal Media barrita nada más La receta indica que es la barra completa Pero para mi gusto María Romero Queda un poco grasosa Si ustedes quieren agregan la barra completa Si no media barrita En mi casa está todo el mundo dieta también Especial Me limpio aquí como para no quedar Ya le agregué media barrita Y voy a doblar la parte que no tiene grasa Sobre la que sí tiene Y esta encima Esto no es como un hojaldre Solamente estamos hojaldándola Un poquito Un poquito Limpiarme este poco de grasa que me queda en la mano Agrego un poquito de más harina Dejo el pegue Estaba así Le doy vuelta Viendo para donde me Estiro del centro para la derecha Levanto El centro para la izquierda Le vamos a hacer tres vueltitas de esas Nada más Nada más De las mismas Tres simples Y estamos usando margarina normal Entonces Si se les sale un poquito No se estresen Solo agreguen un poquito Así de harina encima Poquito Ya que es poquito Lo que es 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 lo que ahora si vean que ya me quedo no lo hago ni muy estirado vuelvo a doblar esta para acá esta para acá y le doy vuelta si no quiere estirarle le dan un poquito de reposo para que haga caso para que así mire lo que están haciendo con ella más que es flores entonces simplemente le dan un poquito de reposo hasta la pueden refrigerar un poquito para que no se les salga la margarina si está haciendo mucho calor la refrigeran un poquito mucho mucho ¿qué? ¿mucho harina? mucho calor no, mucho mucho calor voy estirando otra vez dice Mariana si a mi no me está funcionando ¿qué no le está funcionando? agregarle porque es margarina normal entonces hay que tener un poquito de técnica con esto porque si no se les hace un despalamero y se van a estresar no se estresen esto no es para que se estresen lo que quiero es enseñarles como se hace el margarina y marcelino se hojaldra un pedazo de masa que es hojaldra esto que estoy haciendo agregando grasa dentro de la masa ¿ok? aquí también está haciendo mucha calor dice Mariana que se le encoge la masa si a mi también es porque es flores porque tiene mucha proteína es por ser flores digamos si ustedes dicen uy me encantó el marcelino voy a hacerle una receta de masa salada pero para hacer solo marcelinos usen una carina para que no les pase esto de que se les encoge la masa ¿qué son marcelinos? son unos rollos ay no sé qué es ¿como los que usted ha hecho? ¿con frijoles? no ok no le voy a dar otra vuelta más porque aquí también está haciendo mucha calor y se me está saliendo la margarina pero la idea es que lo refrigeren un poquito por vuelta y le hagan tres vueltas iguales ¿ok? entonces aquí nada más estírenlo les está dando mucho problema nada más estírlo con dos vueltas está bien vea que yo pongo esta mano aquí es para que me sostenga la masa para que no se me devuelva tanto yo creo que así como se siente calor es la lluvia que viene ok ven aquí estoy estirando ¿cuánto dura el horno? 30 minutos 30 minutos de 30 a 35 a 180 grados aquí ok aquí me estire más o menos me quedó un cuadrillo ahí más o menos ¿verdad? como de dos cuartas para que me entienda voy a agregar esta hay una tijera si ahí está la tijera vamos a agregar una tijera mi hermana una tijera una tijera un poquito un poquito no mucho y ya estamos con una cucharita con una espátula con lo que tengan decía mi profesora ¿con espátula o con el dedo? ¿con cuchar o no? menos con tenedor desguarde nos viera con un tenedor ok otra vez que se puede utilizar cualquier cualquier natilla si cualquier natilla yo uso esa cremosa la del pro con un pregúntame encomendada y agregamos quesito ustedes pueden saber quesito que tengan solo que no solo que no bote mucho suelo eso es todo ok ven poquito queso no oxidamos ahora si voy a arrollar que quede socadito que quede bonito puede ser frijoles puede ser queso puede ser carne ¿verdad? pero sin hojaldrar yo he hecho rollo sin hojaldrar y así con frijoles hasta donde hicimos de arroz con pollo y eres que viste a la natilla no le pasa nada en el horno nada le pasa nada chiquillas no le pasa nada ok cerramos que quede bien bonito las puntas se desechan ¿verdad? no deben quedar pero yo las voy a hornear ¿verdad? igual porque no, no las voy a hornear ¿verdad? entonces pongo aquí las puntillas y vamos a cortar de por lo menos de dos a tres deditos dependiendo el grosor de sus deditos de dos a tres deditos ¿ven? ven el grosor listo listo